Hola, somos Lana Desastre, somos un colectivo de tejedoras, tejedoras que no lo hacemos profesionalmente, sino somos tejedoras, empezamos como tejedoras casuales, pero ahora ya no lo tomamos muy en serio. Somos un grupo de cinco chicas, ya tiene varios años que estamos juntas, hemos hecho varias intervenciones. Bueno, nuestro colectivo es tejido para hacer intervenciones urbanas, para promover el tejido, para quitar el estigma de que el tejido es solo para las abuelas y para las salas de tu casa mientras ves la novela, sino que es sacarlo al espacio público y invitar también a personas que quieran sumarse con nosotras. Y en ese sentido hemos hecho desde 2013 varias intervenciones urbanas y en esta ocasión, para el 8 de marzo, gracias a una compañera tejedora, digamos que no es del colectivo, pero que es tejedora amiga, nos compartió una nota del Clarín en Argentina, que hay un grupo en Argentina que se llama Tejiendo Feminismos, que están tejiendo una manta gigante verde para que el aborto sea legal. Entonces nosotros nos gustó la idea y decidimos hacer como un eco de esa acción tejedora en la Ciudad de México y convocamos a tejedoras a hacer cuadros morados de 20 por 20 centímetros para que las uniéramos y fueran nuestras mantas durante la marcha del 8 de marzo. Y bueno, convocamos en nuestras redes sociales y afortunadamente tuvimos mucho eco. Mucha respuesta. Mucha respuesta. Nos mandaron. Nos mandaron sus cuadros desde Baja California, desde Ensenada, Tepic, Puebla, Guadalajara, Playa del Carmen, Mérida, Guanajuato. Y bueno, las que también fueron a dejarlas de aquí desde la ciudad. Y aquí mismo en la ciudad organizamos tres reuniones de tejido, una de las cuales fue en el Centro de Cultura Digital, que nos ha albergado al proyecto y a nosotras, porque la idea de la manta, que se llama la manta por la sororidad, es como hacer concreto la sororidad. O sea, cada cuadro está tejido por una mujer, un amigo, una amiga, pueden ser hombres y mujeres, hay aquí todos tejidos, que nos dedicaron un tiempo, ir a comprar el estambre, escogerlo, escoger el gancho, la aguja, la puntada, tejerlo y unirlo. Entonces esto, que está atrás de nosotros, es para nosotros como esta comunidad de mujeres que nos apoyamos. Y por eso decidimos, porque al principio no lo teníamos muy claro, pero cuando lo estábamos haciendo, decidimos que esto iban a ser nuestras mantas. Así como las muchas asociaciones, muchas mujeres en la marcha llevan sus carteles, este era nuestro cartel. Exacto, porque cada cuadro es como un mensaje también, ¿no? O sea, un mensaje que puede ser, no está a lo mejor, no tiene una consigna o algo, pero es hecho por una mujer que a lo mejor tiene, pues sí, algo que decir o algún mensaje, ¿no? Entonces por eso nosotras fuimos como que las mensajeras, ¿no? De todas ellas. Para aglutinarlo. Y lo que es muy padre del tejido, que también es parte de nuestro colectivo, es recuperar esta idea de que los tejidos nos tienen a nosotros. O sea, tienen a nuestras abuelas, a nuestras mujeres, a las mujeres que no conocemos y que nos enseñaron a tejer de alguna manera, pero además tienen nuestro afecto, tienen nuestras preocupaciones, nuestra solidaridad. Y lo que queríamos hacer es, es una manta por la sororidad, que es como un abrazo grande entre las mujeres. Y bueno, ahora están expuestas estas diez mantas que logramos. Salieron diez, no salieron, no salieron diez. Salieron, exacto, diez. Y están expuestas ahora en el Centro de Cultura Digital durante todo el mes de marzo y queremos también ver si podemos ir aumentándolas, ¿no? Porque la idea también es cómo es el efecto de que cuando las mujeres nos unimos podemos hacer cosas y nos acompañamos. Y estas mantas las vamos a donar a refugios. A refugios de mujeres. A refugios de mujeres. Y no necesariamente como una, o sea, ellos van a poder hacer con ellas lo que quieran, pero lo que a nosotros idealmente nos gustaría es que funcionaran como un mural que las mismas mujeres que participan, que lo vayan creciendo. Y no necesariamente como un mural que las mujeres que participan,